12 con 16, mientras tanto en Chile continúan las protestas y los enfrentamientos. Un nuevo capítulo de violencia se registró en la ciudad de Santiago, donde estudiantes y policías protagonizaron violentos enfrentamientos. Los incidentes ocurrieron cuando manifestantes encapuchados intentaron bloquear una avenida siendo repelidos por los agentes con camiones lanzahaguas y bombas lacrimógenas. 32 fueron los detenidos durante la revuelta que dejó algunos seguidores. El escenario de la lucha se dio en los alrededores de la Universidad de Santiago, lugar de las más de 40 marchas que realizaron estudiantes universitarios y secundarios durante el 2011.